Se siente la brisa de navidad Anuncien con año nuevo vendrá Los niños juegan en el jardín Y el viento trae aroma a ti Me haces falta tú en esta Navidad No puedo vivir si tú no estás Mi vida no tiene sentido El invierno se torna muy frío Me haces falta tú en esta Navidad No puedo vivir si tú no estás Mi vida no tiene sentido El invierno se torna muy frío Se reúne la familia y tú no estás Solo una foto tuya me acompaña Los niños juegan en el jardín Los niños juegan en el jardín Y el viento trae aroma a ti Me haces falta tú en esta Navidad No puedo vivir si tú no estás Mi vida no tiene sentido El invierno se torna muy frío Me haces falta tú en esta Navidad No puedo vivir si tú no estás Mi vida no tiene sentido El invierno se torna muy frío El invierno se torna muy frío Se siente la brisa de Navidad No puedo vivir si tú no estás No puedo vivir si tú no estás No puedo vivir si tú no estás Se torna muy frío Me haces falta tú En esta Navidad No puedo vivir Si tú no estás Mi vida no tiene sentido El invierno se torna Muy frío Bander Enríquez Esta Navidad Te llevaré presente a mi corazón Porque tú no estés conmigo Te amo Representando al movimiento JP Music, DVD Cairo la sinfonía Qué difícil es Produciendo Acepta la realidad El Benjamin Que tú ya no estás En esta Navidad Tanto hoy Bander